¿Ese muero cómo se llama? Includidad. De todas maneras, Includidad no tiene nada que ver en esto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque ella... Ella perdió... ...todas y aunque la confieses... ...ella... ...aquí me quedé. Ok. 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 Aunque ella... ...ella vez... ...no me puede decir que está hecho. Ok. 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 Gracias Jesús, perdonarme. Rompe toda maldición que me cayó a mí y a mis hijos familiares por ese pecado. Gracias Jesús por romperlo. Demoró incredulidad de comezón y afines no los quiero. No los quiero. No los acepto. No los acepto. Pero no son todos ustedes. No son todos ustedes. Ok. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué si yo creo en un demonio? ¿Un demonio qué? O sea, ¿por qué si yo creo en un demonio? Porque si yo me he cerrado en un buen encerrado y yo me he cerrado de cosas. No, tranquila. Todos cuando conocemos el evangelio empezamos un poquito a decir que es falta de fe ya. Usted apenas está recién en el evangelio. Entonces, tranquila, que no se preocupe. La fe. La fe. No importa. No importa. A ver, yo pienso como el hijo del demonio, no puede, no pienso. O sea, el demonio me mostraba mi incredulidad y al final ya hasta ni la otería. Yo por eso sería como... No, 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 no. Porque ya no quería nada. ¿Eh? Nada, 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 nada. Yo no quería deliberar. Yo creo que hoy, hoy, en ese día, que anoche, anoche me liberó el señor del mundo. No, 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 no. En nombre de Jesús le habló el demonio de incredulidad. Sale esa oscuridad. Te aportes de rodillas entre el trono de Jehová, Dios. ¿Ok? ¿Incredulidad? ¿Estás ahí? ¿Incredulidad? Lo puedes sustentar entre el trono de Jehová, Dios, que dice la verdad, que eres incredulidad. Lo puedes sustentar entre el trono de Jehová, Dios, que dice la verdad, que eres incredulidad. Me da incredulidad. Ya oíces, no. ¿Tú has tenido derecho a legar sobre esta mujer? No tienes. Ya está molesto. Perdón al señor. Ok, me da incredulidad. ¿Tú tienes más demonios en tu reino? ¿Hay con esta mujer, no? Ok. Tú te quedas por lo pronto de incredulidad. Pero todo el mundo que está en tu reino, todos, incluidos los que están en los familiares, todos, que están bajo tu reino, y en esta mujer, recogen todas sus cosas, todos recogen, y se marchan de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, nunca más vuelven a esta mujer, ni familiares. Recuerda ahí. Fuera. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Como se acaban de ir todos, me lo dicen enseguida, en el nombre de Jesucristo. Resul. Ni ch�. Ni chào. Ni chào. Ni chào. Ni chào. ¿Qué pasa? Comenzón, ya te voy a decir, también comenzón de ahí, en nombre de Jesús. Se van todos los demonios que están en el reino de incredulidad, y también comenzón se puede también ya en nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo. Totalmente. 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 Bueno, en claridad ¿Ya fueron todos? ¿Estás tú solo ahí? ¿No puedes sustentar al trono de jugado que dice la verdad? Como eso no puede acabar ¿Cómo? Como eso no acaba Comezón Desocupala Nombre de Jesús Increibilidad Se acabó Nombre de Jesús Se va a Comezón Y se va a Increibilidad También ya con todo su reino de ahí Nunca amaron a esta mujer ni sus familiares En el nombre de Jesucristo Está decretado en el nombre de Jesucristo Se acabó Fuera de ahí Esta mujer es totalmente perdonada Este hombre es libre Este hombre es libre Es libre Es libre S